Bueno, como habíamos dicho, finalizó ya la ceremonia oficial donde lo ungieron Cardenal a nuestro querido Ángel Rossi. Nos acercamos. Bueno, Padre Rossi, Ángel Rossi, Monseñor, Cardenal, ¿cómo hay que decirle? Ahora, ¿cómo le dice el cordobés al Padre Barrio que ahora es Cardenal? Ángel Rossi, Ángel. Bueno, agradecer y bueno, saber que estar aquí, uno lleva en el corazón todos los rostros de los nuestros, así que siéntanse digamos muy en mi corazón y esto no es sino un servicio para nuestro pueblo y Córdoba y Argentina es mi pueblo y es mi corazón, así que ojalá podamos ser servidores de todos y seguir siendo servidores de nuestra querida gente de Argentina y de mi tierra cordobés. ¿Qué significa para un sacerdote ser Cardenal? Significa un mayor servicio, ojalá eso no nos olvidemos nunca, como dicen, esto no es un camino hacia arriba, es un cargo para el servicio. Así que bueno, como dice el Papa, no somos príncipe, somos servidores. Es fácil decirlo, el desafío es que lo vivamos, así que recen para que no me olvide de lo que el Papa pide. Siempre con ese tono gracioso del Papa, ese tono jocoso, ayer dijo, espero no equivocarme. Espero, bueno, al saludarme me dijo que no pierda el humor, así que bueno, digo, ojalá tenga, yo tenga el de él, que realmente es muy, muy hermoso y el humor del Papa indica sabiduría. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, hasta allí las palabras del padre Ángel Rossi, aquí en este momento, luego de la ceremonia donde ya como lo vimos con todos los atributos de Cardenal.